Hola, hola, qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya habrán visto la camiseta de Santos Laguna de fondo, así que hemos cambiado por un momento de equipo, ya que veníamos con muchos refuerzos del Cruz Azul. Hoy vamos a estar hablando del nuevo defensor que contrató Santos. Ya lo doy por hecho porque ya se ha anunciado esto. Ya hemos visto el vídeo del jugador anunciando a sus familiares que se iba a jugar a México. Estamos hablando de Santiago Núñez, defensor de Estudiantes de la Plata hasta hace muy poquito tiempo, que llega a Santos Laguna, muy joven, 23 años, pero con muy pocos partidos en primera. No llega a los 50 partidos en el fútbol argentino como jugador de Estudiantes de la Plata. Mide 1,87 metros. Como le decía, es defensor central derecho, es argentino. Y debutó bastante tarde, van a ver en su carrera. Es oriundo de la ciudad de Roque Pérez. Debutó en 2021 en la Liga de Reservas. Y después en abril de 2022 recién debutó en la Primera División. Así que este 2023 sería su segundo año como profesional. Vas a ver que casi en el 2022 disputó muy, pero muy poquitos partidos. Así que vamos a estar hablando de este jugador que realmente a mí me sorprendió mucho. Su llegada al fútbol mexicano es realmente una apuesta. Si me preguntan a mí, yo no lo veo del todo preparado para dar el salto al fútbol mexicano, sobre todo por sus características y por la poca experiencia que tiene. Van a ver que es un defensor fuerte, aguerrido, que va bien de arriba. Generalmente se le hace más fácil cuando le toca marcar centros delanteros más bien lentos, altos, pesados. Quizás es tan fuerte que en esos duelos suele ganar. La verdad que ha habido de menor a mayor en Estudiantes de la Plata y ha cerrado muy bien el año con el título de la Copa Argentina. Pero realmente creo que en cuanto a la técnica quizás van a ver que suele errar bastante en los pases. Quizás cuando le toca hacer coberturas a los laterales o carrileros. Cuando tiene que hacer estos duelos frente extremos le cuesta, sobre todo por la velocidad. Pero como les decía, en cuanto a los duelos aéreos es bastante eficaz. Incluso suele ganar de arriba, tiene tan solo un gol, pero gana bastante de arriba. Y creo que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en un club como Santos, que viene teniendo muchos problemas defensivos. Así que veremos cómo se desenvuelve en este nuevo equipo. Como les decía, con muy poquitos partidos en la primera división argentina. Parece que el monto no es muy alto, se habla de 2 millones y medio de dólares. Así que es una apuesta que realiza Santos, que le puede salir bien, que le puede salir mal. Como les decía, me sorprendió, me sorprendió. Pero bueno, vamos a ver cómo se da. Vamos a comenzar con su historia. Como les decía, es oriundo de la ciudad de Roque Pérez, en la provincia de Buenos Aires. Surgió de las Fuerzas Básicas de Estudiantes de La Plata. Y debutó, como les decía, en la reserva, en el equipo de reservas en marzo del 2021. Cuando el pinche enfrentó a Colón de Santa Fe. Mostró buenos rendimientos en reserva. Y rápidamente comenzó a integrar el banco de suplentes en el equipo de primera división. Cuando el entrenador de estudiantes era el ruso Sieniski. Que es un técnico que no acostumbra demasiado a usar juveniles. Así que en ese lapso quizás no había tantos debuts en la cantera pincha rata. Que siempre ha tenido muy, pero muy buenos futbolistas. El debut en primera división llega el 22 de abril de 2022. En un empate otra vez como contra Colón. Igual que en el equipo de reserva. En el que Sieniski rotó totalmente el equipo. Puso un equipo B para darle descanso al equipo titular que estaba jugando Copa Libertadores. En ese debut Santinúñez se dio el lujo de dar una asistencia. Y con Sieniski durante ese 2022 sumó dos partidos más. Derrota en el torneo argentino frente a Central. Y una goleada en contra frente a Vélez 4-0 por Copa Libertadores. Ya cuando Estudiantes estaba clasificado la próxima ronda. Luego de quedar eliminados en esa Copa Libertadores. Se va a Sieniski y asume Pablo Cuatrochi. Ex jugador de NECAC si alguno lo recordará. Queda como entrenador interino. Cuatrochi venía de ser el técnico del equipo de reservas. Y lo conocía muy bien a Núñez. Que disputó como titular los últimos dos partidos del año 2022 en la Liga Argentina. En el año 2023 es cuando tiene mayor participación. Y realmente cuando empieza a ir de menor a mayor en cuanto a rendimientos. El año 2023 para Estudiantes comienza con Abel Balbo como entrenador. Donde juega los dos primeros partidos como titular. Y después vuelve al banco de suplentes. Algo sorpresivo porque esos dos partidos lo hizo de muy buena manera. Pero lo cierto es que Abel Balbo nunca pudo encontrar un equipo. Incluso se habla que tuvo problemas con algunos de los futbolistas referentes. Tuvo un desastroso comienzo en cuanto a resultados. Y es por eso que fue cesado. Y ahí llega Eduardo Domínguez. Quien es el entrenador hasta el día de hoy. Que lo incluyó a Santi Núñez desde un principio en su equipo. Y no salió nunca más. En un momento fueron 13 partidos seguidos sin perder. Con Núñez de defensor central titular por derecha. En ese momento en los primeros partidos de Eduardo Domínguez. Estudiantes comienza a usar una línea de 3. Una línea de 5. En la que Santi Núñez ocupaba el puesto como sería de central derecho. Con un libro que era Lolo en ese momento. Y Zahid Romero por izquierda. Esos 13 partidos invictos. Es un mix entre Liga Argentina y Copa Sudamericana. Incluso en un partido de Copa Sudamericana. Convierte su primer y único gol en la primera división. En la goleada 4 a 0 ante Tacuari. En esa Copa Sudamericana realmente ahí me empezó a convencer un poco más. Porque realmente mostró muy buenos rendimientos. Por ejemplo frente al Red Bull Galantino. Que es un equipo fuerte de Brasil. Ahí van a estar viendo las mejores jugadas de Núñez durante ese partido. Que lo que sí mostró mucha personalidad. No le pesó una camiseta de un equipo importante como estudiantes. Pero bueno, lo que les decía. En algunos momentos a mí personalmente me gusta más Zahid Romero por ejemplo. Que juega por la izquierda. En cuanto a Núñez lo veía un poco más quizás limitado técnicamente. Y me parece que el fútbol mexicano es un fútbol extremadamente técnico. Y que para jugadores a veces un poco lentos y pesados. Lo pueden llegar a sufrir. En competiciones internacionales en esa Copa Sudamericana. Quedan eliminados ante Corinthians por penales en cuarto de final. Realmente en un resultado bastante injusto. Pero en cuanto al torneo argentino tuvieron un buen lugar. Y clasificaron a la próxima Copa Libertadores. Esto no fue por la posición en Liga. Sino porque ganaron la Copa Argentina. Recientemente a fin de año derrotando a Defensa y Justicia en la final. Donde Santi Núñez jugó de titular toda la Copa Sudamericana. Toda la Liga y toda esta final de Copa Argentina. Incluso las semifinales eliminaron a Boca Juniors. Y realmente es algo importante que se pueda despedir de estudiantes con un título. Un jugador surgido en la cantera del Club Hincharrata. Como les decía son 49 partidos jugados en estudiantes solamente. Y un gol convertido este que estábamos repasando frente a Tacuarí. Así que ustedes me dirán que les parece amigos. Como les decía antes. Los hinchas de Santos han sufrido bastante defensivamente. Quizás lo único que ha salvado que no haya sido un año para tildarlo ya de desastroso. Esto es la dupla Bruneta-Preciado. Como ya sabemos todos Bruneta ya es jugador de Tigres. Así que veremos cómo se vuelve a formar este equipo de Santos. Que sufrió muchísimo en cuanto a los goles en contra. La defensa nunca pudo dar seguridad. Así que seguramente por eso salieron a buscar futbolistas. Así que vamos a ver qué pasa con este equipo de Repeto. Que también ha incorporado al uruguayo Fagundes. Que después ya tenemos un video. Un jugador que sí me gusta más. Pero también no creo que llegue ni a estar cerca de lo que se veía de Bruneta. Incluso no se acuerdan del video. Yo ya estaba realmente muy contento. Y con mucha ilusión de lo que podía hacer. Por suerte Bruneta no decepcionó. Pero vamos a ver qué es lo que pasa ahora con Santi Núñez. En este nuevo equipo veremos cómo será el desafío para este futbolista. Como les decía el central por derecha. Así que seguramente venga a cubrir la posición de Félix Torres. Yo creo que no sé si será titular de entrada. Quizás es un refuerzo más para buscar una proyección futura. También sabemos que Félix Torres últimamente ha sido buscado por varios equipos en los últimos mercados de pases. Incluso porque ha tenido buenos rendimientos en la selección ecuatoriana. Así que veremos cómo se da este rendimiento de Santos este año. Que creo que ha bajado un poco la calidad de su plantilla año a año. Así que estaría bueno que vuelva a reforzarse y tengamos a un Santos Laguna. Candidato al título como ha pasado en años previos a lo último que se viene dando. Así que amigos no la alargo más. Realmente es un video cortito porque como les decía son prácticamente un año de carrera. Y así que veremos qué es lo que sucede. Ojalá le vaya bien a Santi Núñez. Como les decía no es un refuerzo que yo hubiese ido a buscar. Pero obviamente acá puede pasar cualquier cosa. Y también me puede tapar la boca y ser uno de los mejores centrales de la Liga MX. Así que amigos hasta aquí el video. Les deseo un muy buen año para todos. Ya falta muy poquito. Así que si les gustó este video recuerden suscribirse al canal. Y dejar su like que me ayudan un montón. Y nos reencontramos pronto con más videos. Hasta la próxima.